saludos mi gente por aquí de nuevo caminando por este hermoso lugar estamos aquí en la pista de barranquito esto pertenece a la provincia duarte san francisco de macorina vengo a salvar los rosales por aquí una temporada en este lugar ya usted sabe espero que le guste este recorrido no olviden suscribirse a mi canal mucha belleza por aquí de la ropa de una ciudad productiva del arroz y de la cámara cuando ha pescado ahora están ahí están los peces la grandota hay una chiquita y una grande ¿no la ve ahí? ¿qué ve? va a ir para abajo bueno mi gente me encuentro aquí en el canal con los niños pescadores y esa vialeta con esta pesca se entortiene miren que belleza está está un canal miren gente que hermoso borrego le damos chivo pero mi gente que belleza ahí tenemos una parcela de arroz vean esto aquí en los la pista de barraquito comunidad de la una parcela de arroz ahí vean aquí hay bastante agua a través de la tierra productiva de arroz estoy aquí en la pista de barraquito esto pertenece a la provincia de Duarte San Francisco de Macorí vean cuánta belleza observa por aquí vamos a enfocar la cordillera sextencional eso se llama aquí la pista de barraquito pero de esto es una avioneta que viene a formigar el arroz esa es la pista donde aterriza ya usted sabe por eso le dicen la pista de barraquito a este lugar ya mi gente aquí tenemos el canal aquí le llamo canal se dice canal porque a través de eso reparte agua la parcela de arroz ahí va a una puerta que se abre y divide el agua para para este lado está pasando agua para este lado a ver cuánta belleza es Ah ese mismo es, ya lo conoce, una casa de él, no en la escuela, yo voy a hembra de cilantro es aquí, recaíto y verdura, agua que hice da porque hay mucha agua aquí es vigente, aquí tenemos la cordillera septentrional, la verdad que es Samaná, provincia de Duarte y unas cuantas provincias más vea que belleza, aquí en el país está una belleza natural, en esta cordillera contamos así nos libramos de los subclones, muchos nos llegan a través de esa cordillera, vea, vea que belleza aquí hay una puerta encima de la comporta de este canal ya usted sabe, espero que le ha gustado este video no olvide suscribirse a mi canal, déjeme su comentario y también su like gracias y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias